Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. ¡Comenzamos! Seguridad Internacional y Geopolítica Avanza el golpe de Estado en Níger La Comunidad Económica de Estados de África Occidental aúna fuerzas para restaurar la democracia en el país. El pasado 30 de julio, la organización regional lanzó un ultimátum contra el actual gobierno golpista de Níger. Si en una semana no se restituye el gobierno del presidente Mohamed Basum, la CDAO y algunos de sus estados miembros amenazan con hacer uso de la fuerza. En respuesta a esta amenaza, las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Guinea han comunicado que, en caso de haber una intervención militar, apoyarán militarmente a las autoridades nigerinas. La inestable situación de seguridad obliga a los miembros de la Unión Europea a repatriar a los ciudadanos comunitarios. España ya ha anunciado el retorno de los nacionales y Francia, por su parte, ha activado el plan de evacuación que ha traído de vuelta a más de 500 personas. La Unión Europea, por el momento, no anuncia una evacuación formal de su personal. Crece la tensión en Polonia con la frontera bielorrusa. El gobierno polaco ha declarado que desplegará formaciones militares hacia la frontera oeste del país en respuesta a los ejercicios militares llevados a cabo por el Grupo Wagner a 5 kilómetros de la línea fronteriza interestatal. El refuerzo de esta frontera con Bielorrusia ha sido una medida reiterada desde el acuerdo de envío de mercenarios desde Rusia tras el motín armado. El gobierno de Alexander Lukashenko apunta que las acciones del grupo paramilitar son consideradas provocaciones directas, especialmente después del incidente en el que dos helicópteros bielorrusos ingresaron al espacio aéreo polaco durante un ejercicio militar. Estas acciones parecen ser parte de una estrategia destinada a desestabilizar psicológicamente al Estado Europeo en el contexto de la guerra en Ucrania. Ucrania ataca con drones el corazón de Rusia. Los últimos ataques se dieron contra las oficinas financieras de Moscú. A pesar de no haber muertos ni heridos, el Kremlin califica a las últimas ofensivas como una lluvia de drones de carácter terrorista y a Moscú como un objetivo civil. Según el confidencial, esta contraofensiva ucraniana puede subir la moral de la población ya que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que la guerra está llegando a los centros simbólicos de Rusia y sus bases militares. Esto queda reflejado en los últimos objetivos de Kiev con la destrucción de infraestructuras como el puente de Kerch en Crimea o los ataques con drones acuáticos contra varios buques mercantes rusos en el Mar Negro. Otros titulares de actualidad internacional. La Conferencia de Paz en Arabia Saudí deja a Rusia y Europa excluidas. La iniciativa de paz que el Reino Saudí pretende proponer en la guerra de Ucrania cuenta con la participación de líderes de 30 países de Latinoamérica, Asia y África. Destaca la invitación a los miembros de los BRICS, excepto por la ausencia de Moscú. La Fiscalía de Colombia detiene al hijo de Gustavo Petro. Así concluye la investigación iniciada en marzo de 2023 por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según las autoridades, Nicolás Petro se relacionó en el proceso con personas del mundo del contrabando y narcotráfico. Imputan a Donald Trump por intentar revertir los resultados electorales de 2020. La investigación continúa abierta por cuatro cargos federales donde destaca la conspiración mediante el fraude y engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación de los resultados. Macron inicia la gira por el Indo-Pacífico. En el proceso de reforzar la presencia geopolítica en la región del Pacífico Sur, Francia se dispone a visitar naciones independientes a las regiones de ultramar. El líder francés empieza este viaje en Nueva Caledonia. Evacúan el Senado de Estados Unidos tras una falsa alarma de tiroteo. La policía del Capitolio se dispuso a evacuar al personal en respuesta a una alarma de tirador activo en el interior del recinto. La jornada concluyó sin la detención del supuesto atacante y afortunadamente sin heridos. La tasa de suicidios en el cuerpo policial hace saltar las alarmas en Francia. El aumento de la violencia en las calles, la precariedad y las largas jornadas de trabajo son caldo de cultivo que provocan docenas de suicidios anuales. El gremio de policías exige un plan donde se aumente el número de psicólogos en el cuerpo. Inteligencia El Centro Nacional de Inteligencia toma la presidencia del Grupo Contraterrorista. El organismo independiente contra la lucha del terrorismo yihadista será uno de los principales roles que asuma la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta vez, España no albergará una reunión de alto nivel con los jefes de los servicios secretos europeos, pero se espera que Madrid acoja varios eventos del mismo carácter, como el seminario organizado por el Centro Nacional de Inteligencia y el Colegio de Inteligencia de Europa y la reunión de la célula de amenazas híbridas del Centro de Inteligencia de la Unión Europea. Estados Unidos se preocupa ante la promoción del gobierno chino contra la lucha del espionaje. Washington afirma que la ampliación de la ley antiespionaje del pasado mes de julio del estado de Xi Jinping motiva a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas de otros nacionales a cambio de recompensas. Estados Unidos asegura que esto aumentará el riesgo de arrestos arbitrarios e injustos, además de que varios expertos afirman que el ambiguo lenguaje de la legislación pueda suponer un atentado contra la actividad de periodistas y empresarios extranjeros en China. Las agencias de espionaje británicas proponen relajar las leyes de protección de datos. La propuesta busca presionar al gobierno para que relaje las salvaguardias que protegen la privacidad de las personas y el uso de información sensible. Las organizaciones civiles consideran que esta legislación impone límites a sus modelos de inteligencia artificial que emplean conjuntos de datos personales masivos. Actualmente, un juez tiene que aprobar el examen y la conservación de estos datos. Sin embargo, las agencias alegan que esta reforma podría ayudarles a identificar a posibles terroristas e informadores de crímenes transnacionales. Ciberseguridad Aumenta el espionaje en España a través de enchufes de tipo USB. El funcionamiento comienza con el uso de los dispositivos de carga en lugares públicos, una vía libre para modificar los enchufes en nidos de malware. El mando del ciberespacio denuncia el alto número de cibercrímenes que se dan con frecuencia en el país y, con motivo de la época estival, ha lanzado un boletín de concienciación alertando de los peligros en Internet a los españoles. La mitad de las empresas españolas apunta a la ciberseguridad como una de las principales fuentes de preocupaciones. A pesar de que España, junto con Bélgica y Finlandia, es de las naciones que más protección registra contra la ciberdelincuencia a través de su legislación e inversión en seguridad, las empresas están preocupadas. Closer Steel Media asegura que la media de corporaciones dedica un 24% de su presupuesto a ciberseguridad. El sector mundial consolidará esto como un sector clave en la industria, ya que cada vez más se necesitan profesionales especializados frente a la inminente sofisticación de las amenazas. Te explicamos qué son los Brain Computer Interface. La comunidad científica ha investigado durante años la posibilidad de unir las capacidades del cerebro humano con las ventajas que nos proporciona la inteligencia artificial. Con esta idea surge la interfaz cerebro-ordenador, un sistema capaz de interpretar las señales neuronales que envía el cerebro al cuerpo y trasladarlo a un dispositivo externo que traduzca esas órdenes mentales en acciones tangibles. Si quieres saber más, te recomendamos leer nuestro artículo en Lisa News. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido. Gracias por ver el video.